Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Verges. Hola que tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, el 12 de junio es el día internacional contra la explotación infantil, acompáñenme a preguntarle a los ciudadanos de Cancún qué opinan sobre este problema. ¡Comenzamos! La verdad, hay muchos niños desprotegidos, que venden chicles en la calle, no reciben educación, pero eso es por nuestro gobierno también, por la pobreza extrema en la que están los familiares de esos niños. Y no solamente se ve aquí en Cancún, sino en todas partes, por ejemplo en México, cuántos niños, los chapanequitos por ejemplo, entonces yo digo que pues ojalá que este gobierno haga algo por ello, para que se acabe todo eso. Digo que está mal, aunque todavía hay niños que trabajan, digo, lo hacen por necesidad. Pues la verdad está muy mal porque al final de cuentas los niños son el futuro de nuestro México y si no tenemos unos buenos modelos o como maltratan a los niños, pues los niños van creciendo y van teniendo ese patrón cuando van creciendo, entonces la verdad está muy mal, que los niños también están como psicológicamente muy mal y hablando en cuestiones que por eso también llegan al suicidio o llegan a estar a comentar errores que los padres no ejercen desde pequeños. Pues al saber que no iban a venir los niños a estar sufriendo en este mundo, mejor evitamos los niños a no tenerlos, ¿no? Es un problema muy fuerte en nuestro país, en donde le cortan a los niños su infancia, los los utilizan como medios para generar ingresos que a ellos no les corresponde y desafortunadamente el gobierno todavía no puede erradicar esa situación, esa problemática. eso pues no se hace y hay que ver con el presidente eso, más con la presidenta de infantil, del DIF, más que eso, pero eso es muy importante que tomen en cuenta sobre la explotación para los menores, todo eso. Bueno, yo creo que es un mal que ha quejado a todo el mundo, todo el mundo, digo, eso no es correcto. hay edades adecuadas para empezar a laborar. Si es algo tan desagradable que mejor preferiría ni siquiera acordarme de que existe gracias. En realidad, la infancia debe ser protegida por todos los gobiernos, por todos los estados, porque justamente la constitución señala que el niño debe cumplir con su desarrollo normal. Y si se le saca de ese ambiente de desarrollo normal que implica protección, implica cuidado, alimentación, educación, el ponerlo a trabajar está rompiendo ese desarrollo normal del niño y también está transgrediendo las leyes que los estados y que el gobierno da. Por lo tanto, creo que no es conveniente que los niños trabajen, niños o niñas. Hay tantos niños que se entera uno que trabajan, ya lo veo así uno como normal y no debe ser normal, es triste. Para mí es triste y no estoy de acuerdo. Hola amigos, como acaban de ver y escuchar, la mayoría de los ciudadanos, de hecho todos los ciudadanos, están en contra de este problema y sugieren una respuesta por las autoridades, ya que la labor de los niños no está en trabajar sino en estudiar y formarse para un futuro. Comunico por ustedes Jerry Vergés y recuerda no te calles en las calles, no olvides dejar tu like y compartir. Nosotros continuamos con la programación.